Vale, está grabando. Vale, antes de empezar, Freeman Pontífice está mal traducido. El título de este nivel es Freeman Pontifex. El pontífice se refiere a un antiguo cargo que había en Roma, que era un cargo ocupado de las sermonias religiosas. Y había otro significado más que no recuerdo mal. Pontifex, la palabra en latín, el título original de este nivel, el título en inglés, en latín, realmente. Pontifex significa tanto pontífice, el pontifex era el cargo religioso de Roma, y al mismo tiempo pontifex significa constructor de puentes. Ahora veremos por qué. Venga, vamos. Ahí. Dios mío, la alianza se moviliza. Sí, y llevan su pulazo, consejeros en vainas incubadoras. Reúnen y reforman las dispersas tropas de la alianza. Eso es lo que vimos en la Ciudadela. Tienen mucha prisa. Van al norte con determinación. ¿Van al norte? A White Forest. Tenemos que llegar antes. Se de humanos con un vehículo, no muy lejos. Comprenderán nuestra urgencia. ¿A qué esperamos? Vamos. Vamos. Se saca el arma. No sé sé de dónde. Porque una pistola tan grande como la que lleva debería marcarse en la ropa. Debajo de la chaqueta, pero no se le marca. Déjame moverme, gracias. Pasamos de eso. De momento. Pasamos de todas esas hormigas. Ahora hay dos guardianas. La guardiana que vimos antes. Y una... ...la guardiana que vimos antes. Y una hormiga de estas grandes. Mirmeleonidas. Que hemos visto en episodio 1 y en Half-Life 2. No, maricolenta. Lo que voy a hacer es acopio de esto. ¡Hay miles! Bienvenidos a casa. ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, va bien. Acabo de empezar. Voy a hacer acopio de barriles explosivos. ¡Cuidado! Suficiente. Vamos al lío. Sale esa. Y por ahí detrás sale otra. Ahora podréis exterminarla sin reparo. ¡Au! Llegamos con el coche. Eso también le duele. Está más cerca a un barril. Vale. Vale. Una muerta. Falta la otra. Vale. Una muerta. Falta la otra. No. No he visto la carretilla. No he visto la carretilla. No puedo ir por ahí. No puede ir por ahí. Aparte no. Joder, que mal se me está dando hoy. Eso nunca me lo había hecho. No le he dado, está demasiado lejos. No le he dado, no le he dado, no le he dado. No le he dado. Tengo por aquí algo para tirarle. Coño, gracias. Que puta madre. ¿Dónde estás? Me has traído algo para tirarte a la cabeza. Ya sé. 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 Estoy débil. Vale. Bien hecho, Freeman. Freeman, despachasteis a las guardiadas con celeridad. Venid. Venid. El vehículo está en el campamento superior. No me dejo nada. Aquí hay un detalle curioso. El ascensor nos llevará al refugio del vehículo. Y es que para evitar que el ascensor se bloquee con cualquier cosa, aquí hay un muro invisible. ¿Ves? ¿Ves? ¡Eh! Pues si se puede con esto. Una moda. Acá de dejar por el puntero. Parece que el ascensor está atascado. A ver si encuentro el... El motor. El motor. Voy para allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ves? Hay un muro. No puedo pasar. Pero esto sí puede pasar. Vale. Pues ahí se queda. Ah. Yo tengo que subir por aquí. Quiero subir. Ahí. Gracias. Aquí hay un señor muy muerto. Aquí hay una piedra. Y ahí hay un bicho. ¡Coño! Me he ido con las putas piedras. ¡Hala! Vamos. La caja de municiones se ha quedado aplastada. Eh... Un FPS. De hecho, el Counter Strike utiliza el motor Surge. Es el motor de este juego. Es curioso. Los centinelas deberían habernos detectado ya. ¿Crees que la Alianza los encontró? Tal teoría no está desencaminada. El primer Counter Strike está basado en el motor de Half-Life 1. El Gol Surge. Gol CRF. Y... Counter Strike está basado en este motor. El motor Surge. De hecho, te sonará el sistema gráfico. Se parece muchísimo. Me es el mismo. De hecho, antes cuando estabas jugando Harry DT, en uno de los escenarios de Counter Strike, vi una piedra. Y me entran ganas de... de coger la pistola antigravedad y cogerla. Digo... Uy, pues... ¿Por qué no puedo cogerla... el ladrillo? Y se lo tiramos a un enemigo. Aquí se ve a este tío, al gemán. Oh, Dios mío. La Alianza los encontró, sí. Pero tampoco salieron incólumes. Los cangrejos se han cebado en ambos bandos. Ah, no llega. Esos son curas. No me hacen falta ahora, pero las puedo lanzar para más adelante. Ah, mira. En ese puente. Creo que veo el coche del que hablabas. Sí. Hay una cámara aquí. Ahí. Parece que intentaban escapar y solo encontraron el abismo. Si consiguieron ponerlo ahí, debe haber una forma de traerlo. Hmm. Esto es una fase de zombies. Recomendamos a Freeman para la tarea. Sí. Que vaya yo ahí abajo, ¿no? Mmm. Me siento mucho mejor. Vuestro estado no durará mucho si os arrojáis a las toxinas. Lo mejor sería prestar nuestra ayuda desde arriba. Mientras... Ahora le han hecho una herida y ha sacurado. Tío. Espera. ¿Se notan los agujeros en la hacha? ¿La hacha barreta? A ver. Eh... No. Vale. Me había parecido que habían hecho también los agujeros en la chaqueta. Cuidaré de Alex Vans. Ok. Me llevo el pico. Todo depende de ti. Vale. Tengo que dejar el pico allí. Desconectaré el campo de energía. Suerte. Perdón. Con cuidado. Vale. Por aquí. Por aquí. Ah... Por aquí. Ah... 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 Qué guay. Qué divertido. Vamos a romper todo eso, quitamos la silla y eso para ti Fuera. Fuera. Te he dicho que te saltan, te meten unas toxinas y te dejan a uno de vida. Y si te toca algo mientras estás a uno de vida, mueres. Aquí no había nada, ¿no? Sí, hay algo. ¿Dos cangrejos más de estos muertos? Siguiente. Con la zombi. Vale. Quizás Alix haciendo de ABC. Haciendo de Kylen. ¡Ay, cajas! Vale. Venga, ya, hombre. Moríos. Si os he tirado una bomba. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vale. Este nivel es como el de Ravenhall de Half-Life 2. Hay trampas y hay zombis. Lo que falta es del padre Grigori. Pero bueno, nos apañamos en él. Vamos a vernos esto... ¡Hola, buenos! A usted. Me queda todo esta E.T., ¿no? Vale. Escopeta... Ya está. Ah, no, vale. Esto es batería. Es algo curioso porque hay uno de los zombies estos que son rápidos ahí dentro. Pero... Uno, dos, tres, cuatro... Te has comido una granada. ¿Cómo has podido sobrevivir a eso? ¿Cómo has sobrevivido a eso? ¡Pum! Hay zombies pero estamos aquí a Kailin, así que que se ocupe ella. Buen trabajo. ¡Ahí estás! ¡Sí! Aquí más zombies. Hacemos que se asomen. Muy tarde, Alex. Muy, muy tarde. Vamos a ver. Vale. ¿Y va a caer alguien con vida? Sí. Tira para allá. Ese es vuestro sitio. Tira para allá. Ese es vuestro sitio. Vamos, palante. Uy, mucha emoción. No, no sé. No sé. ¿Por qué no has explotado el barril? Eh... ¿Por qué no has explotado el barril? ¿Por qué os estáis comiendo granadas y no os hacen efecto? ¿O no lo parecen? Uy, me llevaron uno de estos. ¡Eh, mi pico! Vamos a abrir todo esto. Para que Alex tenga campo de tiro. Vamos a dar visión a la EF. Me queda por subir el pico y el barril. El pico está roto, tío. Empiamos eso. Voy a bajar a él. No puedo hacerlo al zoom y disparar a la vez. ¡Eh! Me he caído. Me he caído. Muy bien. ¡No! ¡No hay aquí! ¿Quién más hay por aquí? ¡Hace que salga mal descubierto! ¡No! 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 ¿Quién falta? ¿Faltas tú? ¡Ah! ¿What? ¡Ah! Necesito algo. ¡No! ¡Qué tos! ¡Deja de ya de saltar! ¡Coño! ¡Ah! ¡Una granada! Creo que no me dejo nada más. ¡Pipipipipi! A ver. ¿Todo bien? Sí. Munición, pero tengo. ¿Esta se podría quitar? Sí. ¡Ah, coño! Me queda esto. Más munición. Debo utilizar munición de ese calibre, munición de pistola y munición de diametrayadora para esto. ¡No! Ahí voy. Ah... ¡Ay! A ver. Tengo aquí un saludo. Tengo aquí un saludo. Espera un momento, yo tendría que bajar y darle a la palanca para que esto subiese. ¿Cómo es que ha subido sola? No, no, yo no entiendo qué ha pasado. La sierra se ha perdido, ¿no? No sé dónde se ha metido. No sé dónde está... Subimos aquí, subimos aquí. Y nos vamos. Aquí había alguien... Aquí arriba... No. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Está Alice disparando. Por si acaso alguno se acerca... Le meto un barril. Aquí abajo. Dale a ese, dale a ese, dale a ese. Lo que ha sucedido. Aquí arriba con un barril. Sí que está. No, sí, aquí arriba con un barril. No, 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 no. Más allá abajo. No le damos a ver si en un barril. Oye, le he dado Le he dado en el barril, eh Ahí está, este Ahí Buena, buena Buena Y se suicida el tío Muy bien Para acá Coño, me han dado Es hijo de perrilla Ah, es para vosotros Eh, la granada la he pillado Esto es Esto no se puede pillar por aquí Hay que empujarlo para allá Vale, muy bien Sí, se puede pillar por aquí Está molado, eh Ala, buena esa Pensé que tendría suficiente alcance Para que no me diese Pero bueno, digo Sí, hay que tirarla desde aquí, ¿no? Vale ¿Más? ¿Más? ¿Eh? Vale, vamos Aún queda un ratito, eh Vale Problema Eeeeh Ese puto bicho Sigue avanzando Solo quedas tú Aquí ni nada Aquí donde yo pensaba que se recogía siempre lo de la escopeta Pero bueno Parece que no Vamos eso ahí Vale Traemos esto Venga Venga Vamos a dejar la curación por allí Me han reventado muy mucho, eh Esto no pasaba antes Vale Vale, como ya sabemos lo que hay en cada sitio Vamos a pasar un poquitín del tema Eh, me va a hacer falta Bueno, me apaño, me apaño Me apaño que luego tengo Deja la curación justo ahí Porque vaya a tener ¡Vaya tela, colega! ¿Cómo me están reventando esta vez? Ok Vale Vale, necesito Hay un poquitín que yo tiré por aquí antes No Vale, vale 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 Esa por ahí Acá Aquí Y Ah, ya veo Ahora sí Ahora sí ha afectado la granada ¿Qué pasa hoy? Está normal, sí Eh, jugado varias veces este nivel De la semana pasada Con tal de acordarme y no sé cuánto Y me están reventando O sea Estoy jugando O estoy jugando como el culo No sé qué está pasando Ese bicho de antes que tiró a la Que sí Que está aquí Al mundo se va a la puta Esto no es normal Esto no es normal, eh Lo que me está pasando hoy Esto no es ni medio normal Lo que me está pasando a mí hoy Vale Vamos a hacer de aparca coches Esto para acá Tú Ahí Perfecto Bueno Eh La coña de este nivel Pontifex Pontífice Pontifex Es por un lado Porque van a ser el sacerdote Como Padre Grigori En Half-Life 2 Que vamos matando zombies Y usamos trampas Para matar zombies Las trampas de fuego Y por otro lado Es la broma de Bueno Pontifex Que es constructor de puentes Realmente no estamos construyendo Puentes Vamos a Reequilibrar el peso En el puente Para poder pasar nosotros Nada Nada caete No pasa nada Caete No era esa mi intención Pero vale Caete Creo que si quitas todos los coches Se reequilibra igualmente Pero si acaso No se puede hacer Los planes Esos No se puede hacer No se puede hacer En vertical Eh Ya no me fío De los saltos Vale Pidiendo el coche Sabes lo que va a pasar No Que me voy a cargar el coche Voy a tener que repetir todo Pero mi coño está pasando No hay tío El coche tiene dos asientos Y somos tres Así que hace falta un asiento más Eres todo un piloto Bien hecho Voltega Voltega Tú vas ahí arriba Aquí Te ha estrojado Te ha estrojado Te ha estrojado Ahí Nos ha tocado el gordo Eh No Copiloto A menos que tú lo quieras Me temo que asuntos más urgentes Nos requieren Ah entonces no Se falta la silla Venga Sin eclosionar Estemos atentos Esta carretera lleva White Forest Pero cuidado Otros también la usan No sé cómo agradecértelo Nuestros lazos son naturales Y no requieren gratitud También me puedo acercar yo Y ya está Aunque si le doy así No se ve el arma Tú tira para adentro Cuídate Igualmente Y adiós Ha sido un auténtico honor Venga Chalo Vamos Y Y Y Y Y Y Y Gracias.